La madrugada de este miércoles 12 de enero, personas desconocidas incendiaron una patrulla de la Fiscalía General del Estado en las inmediaciones de la Colonia Héroe de la Independencia en Tijuana. Fue alrededor de las 1 a 9 horas cuando se reportó a la Central de Emergencias el incendio de un vehículo en la calle Rosarito frente al número 23218 de la citada colonia. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y visualizaron que se trataba de un vehículo oficial de la FG, por lo que solicitaron la presencia de elementos de la corporación mencionada para iniciar las diligencias correspondientes. Cabe destacar que en el lugar de los hechos fue localizada una cartulina con un texto escrito en letras de color negro y rojo que decía, Sijete pasando de ver, ponse ya si vas a terminar quemado, pero a balazos eres un pumarrano al igual que extorsionador, le bajan o bajo. Este es el tercer ataque en contra de la Fiscalía General del Estado. El pasado 6 de enero, frente a las oficinas de la Corporación en la Central Camionera fue incendiado un vehículo oficial y dejaron una amenaza escrita en una lona, además también se encontró una granada. Al día siguiente fue quemada otro vehículo en la colonia obrera.